Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Podéis ya practicar bombas si no veis el vídeo de cómo bombardear, porque casi es igual Así que nos metemos en cabina y como siempre os digo, con CTRL-S y con ALT-S, derecha, ¿vale? Subís y bajáis el asiento, yo con CTRL-S lo bajo porque, no sé, en esta versión actual Noto como que siempre me tengo que estar agachando, aunque lleve el HUD para arriba, no sé Lo veo raro y asqueros, entonces, bueno, pues bajo el asiento Realmente lo que bajas es el punto de la cabeza del piloto, porque el asiento está quieto, pero bueno Recordar, modo cañón, ¿vale? La ruleta de modo, 1, 2, 3, esto sería aire-aire, 4, aire-suelo Tenemos varios modos de atacar a cañón, vamos a empezar con el modo directo que es seleccionar el cañón Y seleccionar el modo de ataque o de radar en ANF, ¿vale? Ahora mismo ya veis que tenemos la retícula muy parecida a la del aire-aire con dos palos verticales La altura a la izquierda, el punto central donde dispararían, donde caerían las balas Y las tres líneas en medio que nos indican el rango Y luego, como todavía no he quitado la guarda de seguridad, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Esa guarda hay que levantarla para poder atacar Pues todavía tenemos el white point, se nos ve ahí el white point en tierra, ¿vale? En el momento que la subo, que armo el sistema, desaparece Con lo cual, llevándola abajo, tengo una referencia Voy a atacar tres aviones que hay ahí Pero yo solo sé que están en esa plataforma El white point no está en el punto exacto, ¿vale? Así que entonces, quitamos la pausa Metemos potencia Recomendable llevar el piloto automático, este de aquí El attitude hold ¿Vale? Porque así, con aceleraciones, tal, pues vamos más cómodos Los ataques, ya veis que empiezan muy lentito Pero un ataque, pues siempre sueles bombardear a Max 0,80, Max 0,90 Para ser rápido y evitar que te disparen, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, Max 75 más 80 Yo uso también control de velocidad, ¿vale? Así que pulso control de velocidad Ya, fijaos que lo he dejado a poco combustión Y fijaros, ¿vale? Ahí está, estoy arriba, ping Ahí arriba está En el momento que bajo X grados hacia abajo Ya la mira baja hacia abajo como indicando Vale, sé que quieres atacar a la Tierra, ¿vale? Y ahí empieza la triangulación Vale, así que bajo Vale Otra cosa que nos aparece ahora Es aquí, este iconito arriba Voy a meter zoom para que lo veáis Esa, bueno, ese palito para arriba Que realmente siempre mantiene la vertical Con respecto al agua En este caso, con respecto a la Tierra Si yo a la vease, ¿vale? Voy a la veando Ese palito siempre va a mirar para arriba Por mucho que yo a la ve, ¿vale? Ahora mismo ese palo indica Que estoy teniendo Triangulación con radar en el terreno Hasta que ese palo no aparezca No estoy teniendo No estoy usando realmente el radar, ¿vale? Así que, bueno Voy a sacar un poco el zoom Ahí habéis visto los tres objetivos, ¿vale? Bueno Pues quitamos la pausa Armo el sistema Y bueno, realmente no veo nada Solo veo un punto ahí gordo Voy a ir pausando a cada momento Vale Ahí vemos que se hace una línea inferior ¿Vale? Esa línea inferior Nos va indicando el rango A la que, vale Chico, prepárate Que vas a tener que disparar Cuando esas líneas Lleguen Se recortan por los dos lados A los palitos verticales del centro ¿Vale? El del centro sería rango cero La estampa contra el terreno Básicamente Bueno, pues yo sigo ahí Acercándome Ahí Apunto objetivo Vale Fijaos que ahora está intermitente ¿Vale? Ahora es la primera oportunidad de tiro No disparéis todavía ¿Vale? Ahora mismo las balas En este caso Se os van a quedar por detrás Los cohetes Se os van a quedar por detrás ¿Vale? Yo estoy apuntando al avión Se me quedarían Pues no sé Lo mismo Se me caen aquí en pista ¿Vale? En este taxi ¿Vale? Así que no disparéis todavía Simplemente es un Venga, vaya Tiene que estar ya Lo que se te haya olvidado Ya mal ¿Vale? Entonces vamos acercándonos Veis que sigue intermitente Y ahora que la línea Se ha llegado a los bordes Nos salen aquí Las alas que dicen Ahora es cuando tengo Que empezar a disparar ¿Vale? Ahora es el rango En el que Durante todas estas alas Que estén aquí ¿Vale? Esto de aquí Pues va a hacer un pequeño barrido Un poco por delante del objetivo Objetivo Y un poco por detrás ¿Vale? Entonces llegaríamos Dispararíamos ¿Vale? Y ahí se han acabado las rayas Ya se han acabado las alas Pero fijaos Que todavía Tengo rango Evidentemente Podría seguir disparando Pero estas balas Ya se van a ir muy Por detrás del objetivo ¿Vale? En vez de por delante Que sería acá abajo Caería muy por detrás Con respeto Donde yo esté apuntando Esto no es un sistema Dinámico De disparo ¿Vale? O sea No calcula constantemente Donde caen las balas También deciros Que cuando disparáis Este numerito De altura Se pasa a la derecha ¿Vale? Bueno Seguimos Seguimos Ahora lo normal Ya hemos terminado de disparar Romperíamos Y saldríamos del objetivo ¿No? Bueno Pues llegaríamos Fijaos que Rango cero No nos estampamos el objetivo Pero nos salen unos palos Laterales ¿Vale? Aquí es Te has pasado del punto mínimo De maniobra Sal de ahí ya ¿Por qué? Porque Si has dado el objetivo Puede explotar Si fueran cohetes Las explosiones de los cohetes Ese debrief Ese Esa onda expansiva Lo que soltaría El polvo Las rocas Los cachos de metal Del avión Eso Lo podría ingerir Nuestro avión O chocarse contra ello ¿Vale? O sea Toda esa nube Que se genera de explosión No tenemos que meternos en ella Así que esas líneas Nos dicen Aborto Aborto Ya vas mal Vas mal Vas mal Y fijaos que encima Ahora empieza a meterse en rango Y ya Ti 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 Hasta que te estrellas ¿Vale? Bueno Pues Eso sería el ataque Normal Habitual Con radar Estamos otra vez alineados con el objetivo Segunda pasada Imaginaros Que bueno Queremos entrenar todos los sistemas O hemos tenido un fallo O nos han dañado Y perdemos el radar ¿Vale? Podemos simular esa pérdida de radar O simplemente no usar el radar Usar triangulación Para atacar un objetivo Con el código ¿Vale? Nos ponemos aquí En la ruleta esta En Tact ¿Vale? La opción esta aquí de abajo Creo que la veis bien Tact Y aquí lo ponemos en In Para introducir datos ¿Vale? Y hay que introducir el código 25 3 ¿Vale? 25 3 Y ahora Fijaros que el radar esta Negro En el momento que le doy a LS Se ilumina ¿Vale? Ahora que pasa Yo por código le he dicho al sistema Que no quiero que use el radar ¿Vale? Porque puedo simular que se ha fastidiado la pitot O Bueno la pitot no En este caso no Que se ha fastidiado el radar ¿Vale? Bueno o simplemente quiere usarlo ¿Qué va a hacer ahora el sistema? ¿Vale? Aquí es muy importante Tener el QNE Perdón El QNE QFE Calado aquí De la zona ¿Vale? En este caso En la misión esta Es 1013 Porque está al suelo Porque está al suelo O sea Lo tengo más fácil Que el agua Haremos otro vídeo Para calcular los distintos QFE De donde esté el objetivo Para estas triangulaciones ¿Vale? O sea siempre hay que tener Para todos los bombardeos Tener el QFE este Bien seleccionado Bueno Para evitar Posibles fallos Entonces ¿Qué va a hacer el avión? Bueno Sabiendo el QFE La altura Va a triangular Trigonometría Y más o menos Va a funcionar exactamente igual Lo que pasa Que no usamos el radar ¿Vale? Siempre va a ser mejor Usar el radar Porque nos mida A distancia exacta Con esta triangulación Si nosotros estamos aquí Y vamos a atacar A una montaña Aquí delante Esa triangulación Nos viene muy mal Porque triangula Con respecto a tal Piensa que el objetivo En vez de estar aquí Está aquí Mal ¿Vale? Entonces bueno En este caso Va a ser igual Pero contra montañas Va a ser muy difícil ¿Vale? Así que simplemente Aquí va a ser igual Va a ser igual Quitamos la pausa activa Armamos el sistema Porque tenéis Que tenía el white Pon ahí Quito la poscombustión Mantengo velocidad Bueno 0.65 Es una velocidad muy poca Realmente Y tengo El altímetro De actitud activado Y vais a ver Que exactamente Funciona igual En esta pasada O sea Aquí si voy a hacer una pasada Que aquí se supone Que es más difícil disparar Vamos a ver Si damos al objetivo Ya veis que aquí Si no hacemos zoom Yo esto de hacer zoom Así lo veo un poco cheto ¿Vale? Así que no me gusta hacerlo Sé que el objetivo Voy a dispararse a la derecha Que lo veo mejor Ahí me salgan Me salgan las alas Ahí Y me voy ¿Vale? Simulo que me voy Y vamos las balas ¿Vale? ¿Habéis visto cómo le he dado? ¿Vale? Yo he simulado que me he ido un poquito Porque en el vídeo Quería que vierais las balas Donde caían ¿No? Pero evidentemente Cogéis y os vais Esto de sobrevolar un objetivo No se hace nunca Nunca ¿Por qué? Porque te disparan Te disparan Y le pueden dar ¿Vale? Entonces bueno Eso es el otro modo En manual Y para activar el radar ¿Vale? Igual que lo hemos desactivado Pues simplemente Estamos en modo in ¿Vale? Y escribimos otra vez 2, 5 Y si con el 3 apagábamos En el manual No te dice que código Pero realmente sirve Cualquier código O sea Tú escribes 2, 5, 8 2, 5, 6 Lo que quieras Vamos a definir 2, 5, 1 Porque tiene más lógica 2, 5, 1 Y le damos al LS Y veis que la pantalla Se apaga Porque vuelve a suceder Es de funcionar Y ahí nos saldría La coletilla arriba En el momento que tuviésemos Otro modo De disparar el cañón ¿Vale? Es el Quick Mode El modo rápido Que también sirve para Rob cohetes Es igual Estamos en el modo de ataque Attack Pero aquí sin embargo Nos quedamos en el modo de navegación ¿Vale? Vamos a reiniciar esto Ah, sí, perdón Y veis que aquí tengo La guarda subida De abajo ¿Vale? Hey, a que este juego Suena de algo En navegación, ¿verdad? Subo la guarda Y se quita Bajo ¿Vale? ¿Veis lo que hace? Bueno, pues básicamente Esto puede ser un modo Para Vamos a buscar ese White Point Que sí es verdad Que lo tenemos aquí El White Point Sabríamos que tendríamos Que ir a la derecha O sea, no tendríamos Problema ninguno Pero bueno Yo que sé Lo mismo Queremos No sé No duele el cuello Algo y queremos Usar el Jurassic Play Todo el rato ¿Vale? Por algún motivo O nos pilla Eso petón Y yo que sé Estás aquí Tranquilamente Pero vas configurando Armamento Pero vas así Para que no se te salte El, ya que sé No disparar armamento O cualquier cosa Entonces, pues no sé Lo que queráis O podéis imaginar Lo que queráis Pues ahí vamos ¿Vale? Pues ya paso al otro modo Ahora mismo Ahora mismo El radar No me funciona Como podéis ver No está bloqueando nada El radar está activado ¿Vale? O sea, no es problema Es en el modo quick Este que Pocas veces o nunca Se me activa el radar ¿Vale? Ahí Yo estoy apuntando A mi amigo El avión Ahí Primera Y voy a sobrevolarlo Para que lo veáis Ahí el warning De te vas a comer los objetos Y Bueno Se me han ido un poco Las balas a la izquierda Vamos a ver si realmente Le he hecho daño o no Al avión A la izquierda No sé dónde se me ha ido Bueno Pues aquí vemos al avión Que ha sufrió Daños leves Le hemos roto un poco La cola Eso es falso En las puntas de plano Eso es falso Porque le ha caído Todas las balas En el morro Pero bueno Ya hemos dañado Dos AWACS De los tres que tiene El enemigo Así que ya Al menos esos dos AWACS En un mes no vuelan Bueno Estos dos modos Son los más habituales ¿Vale? Luego También En cualquier De estos modos Preferiblemente En el modo ANF ¿Vale? En el ANF Existe otra configuración Sobre todo Cuando estás atacando A objetos móviles En tierra Que yo no la veo Que funcione Yo no la veo Que funcione Pero En la consola Si escribimos El valor ¿Vale? Aquí otra vez En tag 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 ¿Vale? Y en valor In Y escribimos El valor Dos Dos Cero Cero Aquí está Y le damos al enter Bueno ADDS ¿Vale? No vemos No vemos que ocurra Nada No ocurre Nada ¿Vale? Voy a subir la guarda Save No pasa nada ¿Vale? ¿Qué acabo de hacer con esto? Con el código Dos dos cero ¿Vale? Con el dos dos cero Lo que hacemos es Habilitar una función Que por defecto En DCS Lo pone en el manual Está quitada Porque es compleja Y bueno Pues que es Lo han puesto al revés En el avión real Realmente siempre va activada Esta función lo que hace Es que en el momento Que yo Levanto la guarda ¿Vale? Yo apunto a un objetivo A un tanque que se mueve Levanto la guarda Le voy siguiendo Con el puntito Con lo cual Este modo no me sirve mucho Porque me limita demasiado Le voy siguiendo Y en el momento Que levanto la guarda En esos tres segundos Yo le voy siguiendo Pues vale Él ya toma Vale Si en tres segundos Se ha movido a esta distancia Este tanque se mueve A esta distancia Pues la Piper esta Pues se movería Y se pondría fija Para decir Vale Un objeto que se mueve A la velocidad que me has dicho Tendrías que apuntar Aquí O sea Pondrías el tanque aquí Encima del punto Y yo ya te estoy compensando Porque Te estoy haciendo Que dispares adelantado ¿Vale? Entonces si yo ahora mismo En ese punto Estoy disparando al tanque Que está quieto Si el tanque se mueve ¿Vale? Pues yo ese punto Lo voy a poner al tanque Pero realmente Ese punto estará desplazado A la izquierda Si se mueve a la derecha Porque mi cañón Está mirando más a la derecha O sea Me engañaría un poquito a mí Para que yo se lo apuntara En el tanque Yo apunto encima del tanque Siempre ya está Imaginaros Cojo aquí cualquier objetivo No sé Ahí Me imagino que hay eso Entonces Aquí veis que todavía tengo El seguro puesto ¿Vale? Tengo el seguro puesto Pues lo levanto Y ahora pues lo voy siguiendo Lo voy siguiendo Lo voy siguiendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vale? En teoría ahora la Piper Ya se ha estabilizado Para que yo apunte Al tanque Que se mueve De esa manera Y digo Vale, pues ahí Entonces yo ya Solo tendría que ir apuntando Al tanque Un teórico tanque Que estaría aquí Y entonces ¿Ves? Ahí está el radar Bueno, pues Podríamos otra vez Levantar ¡Oh! ¡Sí funciona! ¿Lo habéis visto? ¡Oh! Funciona Funciona Vale Lo habéis visto ¿No? Ahí veis ¿Vale? Que está súper desplazado A la izquierda ¿Vale? Porque he hecho un movimiento brutal Funciona Me encanta Funciona Justo como os he dicho ¿Vale? Si lo hacéis con un movimiento brutal Os pasa esto Que en esos tres segundos Pues el justo hace así Y se queda ahí Entonces Yo pongo el tanque aquí Pero si te dais cuenta Mis balas salen por aquí siempre ¿Vale? Entonces él me calcula Le he hecho un movimiento muy raro Entonces es hacia la derecha Y hacia arriba O yo que sé que pasará Y entonces A ese tanque que se mueve tan rápido En este caso Pues Lo disparamos Ya os dice que es difícil de usar Porque fíjate Que nada que Le pegues un movimiento muy brusco Al avión Te hace esto ¿Vale? Yo es que lo había probado En tanques que se movían Y no me parecía nada Pero funciona Me alegro Me alegro mucho De que me pase esto en los vídeos ¿Vale? Entonces ahora Bajo la guarda Bueno dispararíamos total Bajo la guarda Y fijaos como queda display Vuelve a su sitio Levanto la guarda Uno Dos Tres Bueno ahora ya no Porque me nivelo por encima De estos cinco grados Para que Tienes que estar Cinco grados un poquito por debajo Para que el sistema diga Vale estás atacando ¿Vale? Pero bueno Ese es el otro modo Que está apagado por defecto Ya os digo Dos dos cero Para encenderlo Y para apagarlo Y se ponga como está Por defecto pues Dos Dos Uno Que es contradictorio ¿No? Es el cero y si uno Pero bueno Y le damos al LS ¿Vale? Y ahora ya el sistema Estaría normal y corriente No estaría igual Levantar la guarda Moverlo ¿Vale? Fijaos eso Que para objetos estáticos Aunque tengas por defecto Activado ese sistema Si no meneas mucho El avión No pasa nada ¿Vale? Entonces bueno Esos son los modos Normales de ataque Pero en caso De que tengamos algún problema En el avión Dice el manual Que el sistema principal De la Pitot Este dañado Pues todavía No se nos acaba el mundo No se nos acaba el mundo Porque existe un modo manual Y el modo manual Está aquí También se escribe en la consola Estaba pensando yo en las cosas El modo manual se escribe Con el código 2 1 1 ¿Vale? No lo voy a dar antes Quiero que veáis el GEDAID PLAY ¿Lo veis? ¿No? Las rayitas Pues le voy a dar al LS Que siempre digo Enter y es LS El radar Veis que vuelve a su función normal Y de repente Me aparece un círculo ahí Un círculo fijo ¿Vale? Ese círculo fijo En aire-aire También funciona ¿Vale? Fijároslo Ahora estoy en cañón-aire-suelo Y si paso a cañón-aire-aire Perdón Cañón-aire-aire Fijaos como se mueve ¿Vale? Sube ahí arriba Baja En aire-suelo Aire-aire-aire-suelo Los valores de este Por curiosidad ¿Vale? Porque los pone en manual Ya que lo pone en manual Os lo digo En aire-suelo Este circulito está A 2,3 grados Mirando hacia abajo ¿Vale? Calculado para que tú piques Con 7 grados ¿Vale? De dive Picando con 7 grados A una velocidad de 0,80 Mach Y ataques a un objetivo A 1500 metros de distancia ¿Vale? Es lo que hace Es la trigonometría Donde tú dispararías A 1500 metros Tienes que saber visualmente Cuántos son 1500 metros Así que esto es Nada Vivimos en un mundo virtual Podemos activar las etiquetas Y ver Poner un muñegote En un edificio Y ver cuánta distancia Tenemos al muñegote Porque el edificio Lo vemos bien Y cuando nos ponga 1500 metros ¿Vale? Quedarnos en nuestra rutina Esos son 1500 metros Es un modo que nunca Vamos a usar realmente Pero Tenéis que saber Que está ahí Porque este modo Entra automáticamente En caso de daños En la pitot En el sistema principal ¿Vale? Entonces si veis que ¡Ay! ¿Qué pasa? Que me sale esto Es que os han dañado la pitot ¿Vale? La principal Entonces Tenéis que atacar con esto En aire-aire También tengo los datos ¿Dónde vas a poner? Ya que en el otro tutorial No lo dije Lo digo en este Está 1,5 grados Por debajo De lo que sería Nuestro morro Está calculado Para que tú volando A Mach 0,80 Ataques a un objetivo Que vuela a Mach 0,55 A una distancia De 500 metros ¿Vale? O sea A 500 metros A un objetivo Que se mueve Así de lento Le dispares O sea Esto está diseñado Para atacar A bichos grandes Y gordos ¿Vale? Al tanker Cuando no puedes repostar Simplemente A esas cosas Bueno Pues la plataforma No sé dónde está La plataforma de aviones Ahí está ¿Vale? Creo que es eso ¿Vale? Entonces bueno Yo esto no son 7 grados De dive tampoco ¿Eh? O sea ¿Cómo calculas tú aquí 7 grados de dive? Pues en teoría Con esto de aquí ¿Vale? Estos son escasos Bueno Creo que lo podemos ver Pitch Oh Pitch de menos 6 Oye Pues casi Estoy en un menos 7 O sea Tampoco me Me estoy Rulando mucho Bueno Pues veis que un menos 6 Pues es esto Vale Ahí lo ponéis Bueno Esto Esto no le hagáis caso Porque mira Está poniendo ahí Que voy un 4 Entonces bueno Es un menos 7 Lo que hay que ponerle Y a 1500 metros Que no sé cuántos son 1500 metros Pero voy a disparar a la pista ¿Vale? Ahí a la pista Un poquito ahí Levanto la guarda Porque si no no salen balas Y ahí es donde caen Lo he clavado Lo he clavado chicos O sea Hacerle una foto al vídeo Porque justo eso son 1500 metros De coña O sea 1500 metros no sé cuántos son O sea En serio Flipante GG Well done Me podía tirar el pisto Y decir que soy un máquina Pero no Realmente ha sido Pura casualidad Fijaos que ni siquiera La velocidad iba a max 080 O sea Ha sido casualidad Como no O sea Os he dicho que había que ir a max 080 Yo no iba a max 080 Yo no iba con un pitch de 7 O sea Realmente Eso no era 1500 metros Eso era la triangulación perfecta A los parámetros que yo iba Que no sé cuáles eran Era un pitch de menos 6 A una velocidad inferior Con lo cual seguramente estaba Más cerca de 1500 metros ¿Vale? Pues claro 1500 metros apenas ves un objetivo Yo al menos No me da la vista en DCS No lo sé chicos Entonces estos son los modos Del cañón aire-suelo Pero fijaos que esto es muy parecido A todos los cañones Perdón cañones A los cohetes Va a ser todos los tutoriales Muy parecidos ¿Vale? Así que ya con esto Sabéis casi todo Bueno Para salir de este modo Pues recordemos que Pues 2.11 Hemos dicho que habíamos escrito Si tengo los códigos apuntados No me los sé de cabeza 2.11 Pues tendrá que ser 2.10 Perdón Vamos a meter el 2.11 ¿A ver qué pasa? Puedo hacer manual No lo he apuntado 2.10 Vamos a poner 2.10 Estamos Ahora aquí es cuando estoy ¿Cómo se dice eso? Vale 2.10 Evidentemente Se activa ¿Vale? Me da un poco de paranoia Que un 0 sea activado Y un 1 sea desactivado ¿Vale? No sé A mí 0 y 1 me suena Que un 1 es un activado Pero bueno Es lo que hay Y ya está chicos Recordar Modo ANF Y modo Attack Simple Sobre todo Lo más básico Esas dos cosas Y el gatillo Para arriba Poder disparar Abajo no Entonces Teclas Teclas Que siempre me preguntáis Teclas Porque Evidentemente Son importantes Bueno Pues la tecla De armar El gatillo Pues son Estas dos El arm Y el save ¿Vale? Estas dos ¿Ok? No hay ninguna más tecla Porque lo del resto Lo puedes hacer en cabina Así que El gatillo Para disparar Weapon release Que me parece increíble Que no tenga una tecla También tienes que asignarla ¿Vale? Weapon release Y ya está Eso es El día de hoy De cañón Cañón y que os sirve Para muchas cosas Recordar Que es muy importante En todos los submodos Que no tengamos en radar En radar también Pero en el resto Cuando no podamos Al radar para apuntar Es ultra importante Saber el QFE Del objetivo Al que vas a atacar Pero eso Lo veremos en otro vídeo ¿Vale? Porque nos va a servir Para todo el resto De los vídeos Así que nada Sigo como siempre lo digo Suscribiros Darle a like Sed felices Comentar Cualquier cosa Y no entres en pérdida Chao chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscríbete Dame un like Y mirar mis otros vídeos